Ecuador Ecuadorianos que vinieron fuera de Qatar, 6.035 ecuatorianos visitaron para los tres partidos de Ecuador y 163 residentes ecuatorianos, que da en total 6.198, cifra oficial dada por el Comité Supremo del Mundial de Fútbol. Alrededor de 30 periodistas vinieron, no solamente vinieron periodistas deportivos ecuatorianos de Ecuador, que es la mayoría por cierto, sé que vinieron cuatro periodistas de medios de comunicación de España que trabajan para medios deportivos también ahí. Dos siniestros de reportados, una persona con COVID que está hospitalizada hasta el día de hoy en terapia intensiva, una persona ya mayor, y un operado de apéndice, le dio un apendicitis estando aquí. Alrededor de 50.000 visitaron Qatar a Cultural Village, pero como sabemos, los que han estado aquí, para entrar a Qatar a Cultural Village había que pasar por el pabellón de Ecuador y ahí teníamos el pabellón y el show que estaba en la parte de afuera, compartido inclusive en el pabellón de Ecuador con música tradicional de Marruecos, Gana y de Marruecos y Ganas básicamente. Se les unió, por parte de la embajada solucionamos 272 problemas de Hayakar que no se habían emitido y esas 272 personas pudieron ingresar después a la ciudad de Doha para ver los partidos de fútbol. Una lástima, todos estábamos emocionados, confiados, desgraciadamente pasó lo que pasó, así es el fútbol, no queda otra que esperar el próximo campeonato y esperar obviamente que nos vaya bien en la eliminatoria que inicia el marzo 23. ¡Ecuador!